¿Habéis deseado alguna vez tener sentidos superdesarrollados, como por ejemplo una visión de rayos X? Hoy descubriremos que algunos animales ya poseen superpoderes sensoriales en nuestro recuento de los 10 supersentidos del reino animal. No es necesario tener facultades psíquicas para saber qué pasa cuando los sentidos se llevan a lo más extremo. La Tierra es un planeta de extremos, lugares extremos y animales extremos. Pero algunos animales son más extremos que otros. Seguidnos en nuestro recuento para encontrar a los más insólitos, los más extraordinarios, The Most Extreme. Cerca de tres cuartas partes de las percepciones del mundo exterior nos llegan a través de los ojos. Así que cuando el sol se pone y la información procedente de nuestro sentido más importante es menor, nuestra imaginación echa a volar. Para sentirse a gusto en la oscuridad es necesario tener una supervista. Y esa es la razón por la que el Tarsero figura en la décima posición de nuestro recuento. Este diminuto primate vive en unas islas del sudeste asiático y sus increíbles ojos le otorgan un auténtico supersentido. Cuando hay que ver en la oscuridad, el tamaño lo es todo, ya que cuanto más grandes sean los ojos, más fotones de luz podrán captar. El Tarsero tiene los ojos más grandes del mundo en relación a su tamaño corporal. Es el único animal del mundo cuyos ojos son literalmente más grandes que su estómago. En las noches más oscuras, cuando es imposible ver a un metro de distancia, el Tarsero puede precisar la ubicación de un insecto a seis metros de distancia. Hasta es capaz de calcular con exactitud la distancia que le separa de su presa. Los Tarseros ven tan bien en la oscuridad que pueden dar saltos seis veces más largos que su propio cuerpo para aterrizar con perfecta precisión. Eso equivaldría a cubrir de un salto la longitud de una pista de tenis en la mayor de las penumbras y a aterrizar exactamente sobre una moneda de cinco céntimos. Aunque si nuestros ojos tuviesen proporcionalmente el mismo tamaño que los ojos de un Tarsero, las cosas serían muy distintas. ¿Os imagináis lo bien que podríamos ver en la oscuridad? ¿Si nuestros ojos fuesen como melones? Por suerte, nuestros ojos de tamaño normal nos ayudan a ver en la oscuridad. Cuando baja el nivel de luz, nuestras pupilas, como las de los Tarseros, se dilatan para permitir que entre la máxima cantidad de luz posible. Pero como todo fotógrafo sabe, las pupilas dilatadas son un gran problema. Todos hemos visto fotografías de gente con las pupilas de un siniestro color rojo. Eso se debe a que la luz del flash se refleja en los vasos sanguíneos que alimentan los globos oculares. Por eso, algunas cámaras vienen equipadas con un dispositivo para evitar el enrojecimiento de la pupila, donde el flash se dispare dos veces. El primer fogonazo contrae la pupila. Y la fotografía se toma durante el segundo destello, cuando las pupilas están contraídas, de modo que las pupilas no salen rojas en la fotografía. Existen otras maneras de engañar a nuestros sentidos. Aquí, en el Oasis Day Spa de Nueva York, personas como Marty Sykes pueden olvidar sus sentidos entrando en un tanque de flotación. Muy bien, Marty, ¿es la primera vez que vienes? No, ya he flotado aquí antes. Muy bien, pues aquí la tienes. Aquí podemos olvidarnos de los sentidos de la vista, oído y tacto, e incluso de la gravedad, flotando en un baño que contiene 300 kilos de sulfato de magnesio hidratado, diluidos en agua a temperatura corporal. Que lo pases bien. Gracias. Esta solución supersalina tiene una densidad tan elevada que nuestro cuerpo flota como un corcho en la superficie. En un estado de ingravidez, dentro de un tanque a prueba de luz y sonido, uno siente que está flotando en el espacio. Y como nuestro cerebro ya no tiene que procesar la información que recibe de nuestros sentidos, puede dedicarse a otras tareas. Cuando estoy flotando, siento que mi mente se acelera. Cuando estoy en el tanque, pienso en muchas cosas. En que olvidé dejarle comida al gato. Pienso en mi respiración, en cómo respiro. Tengo pensamientos parecidos y repentinos. A veces, siento que al perder algunos sentidos, gano otros, ya que en mi cabeza el latido de mi corazón es mucho más fuerte. Es casi lo único que siento. Un tercero no entendería la lógica de un tanque de flotación. Gracias a su increíble visión, la falta de luz por las noches no le impide mantenerse un salto por delante del resto de la selva. Cuando se trata del sentido del tacto, nuestro siguiente participante está por encima de todos los demás. Aunque se encuentre bajo nuestros pies. En el número 9 de nuestro recuento, tenemos al topo. En estos oscuros túneles, el topo debe su sentido del tacto a su increíble hocico. El hocico del topo está recubierto por más de 2.000 receptores táctiles, capaces de detectar las más diminutas vibraciones provocadas por su viscosa presa. Recientemente, los científicos han descubierto que los hocicos de los topos son eréctiles. Bajo esos receptores táctiles hay un complejo sistema de vasos sanguíneos. Cuando el topo se excita, estos vasos se llenan de sangre y sus sensores se expanden para incrementar su sensibilidad. Los humanos también tenemos tejido eréctil en la nariz, pero la mayoría de nuestros receptores táctiles se encuentran en otro órgano. La piel es nuestro mayor órgano sensible y está cubierta por cerca de 5 millones de receptores táctiles distribuidos por todo el cuerpo. El tacto puede incluso ser terapéutico. Trabajando con bebés prematuros, unos médicos del Instituto de Investigación del Tacto de Miami descubrieron que los bebés que recibían masajes tres veces al día crecían un 74% más rápido que los que no recibían estimulación táctil. Como dependemos de nuestros ojos para recibir la mayor parte de nuestra información sensorial, olvidamos con frecuencia la importancia del sentido del tacto. Los receptores táctiles de nuestra piel nos proporcionan información sobre sensaciones como la presión, el calor, el frío y el dolor. Los receptores táctiles recolectan información y la mandan a la corteza cerebral a través de las terminaciones nerviosas. Los científicos han podido establecer qué áreas del cerebro reciben información sensorial y cómo nuestros receptores táctiles están más concentrados en unas zonas que en otras. Nuestro cerebro tiene distintas zonas destinadas a nuestro sentido del tacto. Por eso, si fuésemos a construir un modelo de nuestro cuerpo en función de la cantidad de energía cerebral destinada a los receptores táctiles, tendríamos un aspecto muy distinto. Nuestros labios, lengua y dedos serían enormes, ya que estas son algunas de las zonas más sensibles del cuerpo. Pero si creéis que ese humano tenía un aspecto extraño, esperad a conocer al topo con el sentido del tacto más extremo de todo el planeta. Este es el topo estrellado. Esos extraños tentáculos en su hocico están cubiertos de receptores táctiles. Ese pequeño y extraño hocico tiene una sensibilidad seis veces mayor a la de las manos humanas. Ese hocico con forma de estrella posee el increíble número de 100.000 terminaciones nerviosas. Y es por eso que muchos investigadores consideran que este topo tiene el mejor sentido del tacto de todo el planeta. Hasta ahora hemos conocido a dos contendientes realmente interesantes. Pero en unos instantes conoceremos a un animal que puede ver cosas invisibles al ojo humano. ¿Y qué animal se baña en fango, pero tiene un sentido del gusto mucho más refinado que el de la mayoría de los humanos? Lo averiguaremos a continuación en The Most Extreme. El siguiente participante de nuestro recuento de supersentidos tiene un problema de imagen. No es verdad que los cerdos sean sucios y apestosos. Su buen nombre se ha visto arrastrado por el lodo ya que para algunos encarnan los peores pecados de la humanidad. Se dice que los cerdos son sucios, vagos y, por supuesto, avariciosos. Pero que sus modales en la mesa no os engañen. Los cerdos ocupan el octavo puesto de nuestro recuento porque son muy selectivos cuando se trata de comer. En un estudio, los cerdos rechazaron 171 de los 200 vegetales que se les ofrecieron porque en realidad son unos sibaritas de la comida. La lengua de un cerdo está cubierta por cerca de 20.000 papilas gustativas, hasta tres veces las que se suelen encontrar en una lengua humana. Porque no todas las lenguas son iguales. Por lo visto, hay personas con un sentido del gusto más desarrollado que otras. Y para averiguarlo, hay que pintarse la lengua de azul. Un equipo científico de la Universidad de Yale utilizó colorante alimentario azul para observar el número de papilas gustativas de una lengua humana. Descubrieron que el 25% de los humanos tienen un gran sentido del gusto y que sus lenguas están repletas de unas diminutas estructuras que alojan a las papilas gustativas. La diferencia entre una lengua normal y una lengua supersensitiva es obvia. Tener una lengua con más papilas es como vivir en un mundo de colores fluorescentes en lugar de tonos pastel. Los dulces son dos veces más dulces, aunque algunas comidas como el brócoli pueden resultar muy amargas. Por eso los humanos y los cerdos tienen mucho en común. Gracias a su supersentido del gusto, son muy exigentes en lo que a comida se refiere. Así que la próxima vez que un niño se niegue a comer brócoli, quizás se deba a que es tan obstinado como un cerdo. Hasta ahora hemos visto a cerdos y varitas, topos sensitivos y tarseros con buena puntería. Pero en breve, para tener un sentido del olfato tan fino como el de nuestro siguiente participante, hay que tener una nariz realmente grande. A continuación en The Most Extreme. En la lucha contra la delincuencia, el próximo participante de nuestro recuento de supersentidos lleva una nariz de ventaja. Los perros figuran en el séptimo puesto de nuestra lista debido a su extraordinario sentido del olfato. Posiblemente sean 100.000 veces mejores que nosotros a la hora de reconocer olores. En comparación con los perros, nuestros narices son lamentables. Esto se debe a que cuando se trata de olores, el tamaño importa. Y mucho. En la parte posterior de nuestra nariz, tenemos cerca de 40 millones de receptores olfativos que cubren un área de cerca de 13 centímetros cuadrados. Si quisiéramos oler las cosas tan bien como los perros, necesitaríamos una nariz mucho más grande. El enorme hocico de los perros tiene mucho más espacio para los receptores olfativos. Un pastor alemán puede tener 2.000 millones de receptores olfativos que cubren un área 10 veces mayor que la de nuestra nariz. Los perros ocupan el séptimo lugar de nuestro recuento porque construyen su imagen del mundo que la rodea gracias a un bulbo olfativo en su cerebro u otro veces más grande que el hallado en los seres humanos. De ahí que utilicemos sus increíbles narices para localizar drogas y fugas de gas en tuberías subterráneas. Y en la actualidad, incluso hay un perro que puede detectar el cáncer. Los doctores se basan en la información visual para detectar el cáncer de piel. No es una tarea sencilla y uno de cada cinco melanomas no se descubre a tiempo para tratar al paciente con éxito. Pero ahora hay otro sistema. Este schnauzer es George. George ha sido entrenado para reconocer muestras de melanomas ocultas en tubos de ensayo. Después llegó el momento de hacer lo mismo con pacientes humanos en el Memorial Hospital de Tallahassee. Con ayuda de una mesa de exámenes especial George fue capaz de detectar melanomas en seis de cada siete pacientes. En un caso, George descubrió un lunar que había sido previamente descartado por tres doctores distintos. Cuando se mandó la muestra al laboratorio de patologías los resultados demostraron que efectivamente se trataba de un melanoma. Los doctores creen que de no haber detectado esa mancha a tiempo la paciente podría haber muerto de cáncer de piel. Puede que George tenga una nariz verdaderamente milagrosa pero existe otro animal con un sentido del olfato que le ha asegurado el puesto número seis de nuestro recuento. Cuando los humanos buscamos el amor a veces nuestros sentidos nos traicionan. Algunos animales son mucho mejores para seguir el rastro de un amor perdido. Nuestro siguiente competidor es capaz de utilizar su supersentido del olfato para encontrar a su compañera a diez kilómetros de distancia a través del más denso de los bosques. En el puesto número seis de nuestro recuento tenemos a la polilla. Esta hembra de polilla está buscando pareja en los bosques del este de los Estados Unidos. Para ello dispersa un compuesto químico en el aire nocturno. Estas feromonas son un reclamo para cualquier macho que se encuentre cerca. Una polilla macho realmente necesita un supersentido del olfato para seguir este rastro ya que la hembra solo produce una fracción de miligramo de feromonas. Cuando el viento dispersa su perfume las concentraciones odoríferas son increíblemente pequeñas. De ahí que las polillas macho ocupen el sexto lugar de nuestro recuento. Sus antenas están cubiertas por hasta 40.000 células receptoras y solo pueden detectar una sustancia química la de las moléculas del perfume de la hembra. Las polillas machos son tan sensibles que durante un experimento una hembra enjaulada atrajo a 127 machos desde distancias de hasta tres kilómetros en tan solo tres horas. Para las polillas este es un romance con final feliz. Pero para algunos humanos la vida no siempre es un camino de rosas. Esta es Jill Murria. Por culpa de una fuerte gripe perdió por completo su sentido del olfato. Y por eso acudió a una clínica de gusto y olfato en Washington, D.C. Señorita Murria, pase por favor. El doctor Robert Hankins lleva más de 30 años entrevistando a pacientes con problemas parecidos. Una vez hicimos una encuesta para averiguar si la gente había tenido problemas olfativos y durante cuánto tiempo. Averiguamos que el 7% de la gente lo había tenido, particularmente pérdida de olfato. Comparamos esta cifra con la población total de los Estados Unidos y el resultado fue de 19 millones de personas con este problema. Y es un problema cuyos efectos pueden llegar a ser muy graves. Saborear la comida o oler unas flores mejora nuestra calidad de vida, pero cuando no podemos detectar el olor a humo, gasolina o gas, entonces corremos peligro. Con la ayuda del doctor Hankins, un tratamiento farmacológico y electrofisiología, la gente como Jill puede volver a llevar una vida normal. Si una polilla macho perdiese su supersentido del olfato, se quedaría soltero de por vida. Para algunos el amor es ciego, pero para estos animales manda narices. El sentido del olfato de la polilla es excelente, pero aún así solo ocupa la sexta posición de nuestro recuento. porque en unos momentos las llanuras de África retumbarán al paso de un animal capaz de captar ondas de sonido con los pies. A continuación en The Most Extreme. Que el próximo contendiente de nuestro recuento tenga un supersentido del oído no es ninguna sorpresa. Después de todo, las orejas más grandes del mundo pertenecen al... elefante. Todos sabemos que los elefantes son escandalosos. Es difícil no oírlos gruñir y barritar. Pero los elefantes ocupan el quinto lugar de este ranking porque realizan tres veces más llamadas de las que suponemos. Es solo que no podemos oírlas. Si queremos saber más sobre el supersentido del oído del elefante, tenemos que grabar los sonidos del silencio. Cuando escuchamos la llamada de un elefante, solo percibimos un campo limitado de frecuencias de sonido. Los elefantes pueden comunicarse empleando vibraciones de baja frecuencia que emiten cuando el aire pasa a través de sus cavidades nasales. Los sonidos que los humanos no percibimos se denominan infrasonidos. Solo podemos oírlos cuando escuchamos la grabación a diez veces su velocidad normal. Poder captar infrasonidos es una gran ventaja. Cuando los elefantes se comunican entre sí utilizando frecuencias audibles, las ondas de sonido pueden ser interrumpidas por cualquier obstáculo que encuentren en su camino. En cambio, las ondas de infrasonido pasan a través de los obstáculos sin mayor problema. Por eso, en buenas condiciones atmosféricas, cuando un elefante emite un ultrasonido, puede hacerse oír hasta a diez kilómetros a la redonda. Una investigación reciente también ha descubierto que los elefantes pueden captar vibraciones a través de sus patas. Por lo visto, los gruñidos de baja frecuencia y los pasos generan ondas sísmicas en el suelo que pueden viajar hasta 30 kilómetros por la superficie. Los elefantes pueden sentir estas vibraciones a través de las terminaciones nerviosas de sus esponjosas patas. Los elefantes no son los únicos animales capaces de sentir sonidos. Algunos humanos pueden sentir sonidos, oler colores o ver sabores. En el mundo, casi una persona de cada 25.000 sufre algún tipo de sinestesia, una enfermedad en la que los sentidos se mezclan formando extrañas combinaciones. Los que sufren esta enfermedad son capaces de sentir olores con el tacto. Otros dicen que pueden oler sonidos. Algunos científicos consideran que esta patología podría deberse a una disfunción de los centros procesadores del cerebro. Los cinco sentidos se entremezclan de manera extraña. Algunos músicos tienen la forma más común de sinestesia. Escuchan las notas musicales y ven colores. Mozart solía describir al re mayor como un amarillo cálido. El si menor era de color negro y el la era rojo. Al igual que Mozart, los elefantes también tienen talento para los instrumentos de viento. Pero lamentablemente, cuando se juntan para ofrecer un concierto, nuestros limitados sentidos no son capaces de apreciar su maravilloso do de pecho. En la cuarta posición de nuestro recuento tenemos al delfín. Los delfines tienen un sentido del oído soberbio, capaz de detectar sonidos más allá de nuestra capacidad auditiva. Los delfines emiten una serie de sonidos y silbidos a través de unas vejigas de aire ubicadas bajo su orificio respiratorio. Aunque la mayoría de estos sonidos son demasiado agudos para que podamos oírlos. si nadamos frente a un delfín podremos sentir intensas vibraciones recorriendo nuestro cuerpo. Esto se debe a que los delfines emiten vibraciones ultrasónicas de alta frecuencia. A través de los ecos de estas ondas de sonido los delfines pueden formar una imagen del mundo que les rodea. El delfín utiliza un órgano adiposo que tiene en la frente para emitir un haz de vibraciones ultrasónicas de un modo muy similar al sonar de un submarino. Y tal y como ocurre con un sonar las ondas sónicas regresan a su emisor. La belleza del ultrasonido consiste en que algunas de estas ondas son capaces de atravesar la piel. Entonces el haz refleja los huesos y los órganos internos dando como resultado una variedad de ecos distintos. Algunos científicos consideran que el cerebro del delfín procesa estos ecos para crear una imagen tridimensional del mundo exterior. Durante algún tiempo hemos podido investigar las comunicaciones ultrasónicas de los delfines gracias a equipamientos auditivos especializados. Pero recientemente en los laboratorios de investigación holosónica de Massachusetts un hombre ha encontrado una forma de utilizar los ultrasonidos para dirigir el sonido a placer. Tan pronto conozcáis la linterna acústica de Joe Pompey dejaréis de utilizar audífonos. La linterna acústica emite un haz sonoro que actúa de manera muy similar a un haz de luz. Este aparato está equipado con un puntero láser en el centro que nos permite ver hacia dónde se dirige el sonido. A medida que muevo la linterna de un lado a otro el sonido sube de volumen para después bajar y volver a subir. Oímos el sonido cuando el haz se dirige hacia nosotros. El disco de Pompey es en realidad un altavoz de alta frecuencia. Emite ondas ultrasonicas cuidadosamente seleccionadas como si de una linterna se tratase. La columna de partículas de aire convierte las ondas de alta frecuencia en sonidos audibles. Si enfocamos la linterna a la cabeza de alguien podemos proyectarle su propia música. Los delfines tienen otras maneras de utilizar sus haces ultrasonicos. Su sonar es capaz de localizar un pez enterrado en la arena a un metro de profundidad. Esta es una habilidad supersensorial que ni siquiera el sonar humano más sofisticado puede igualar. hasta ahora hemos conocido animales que llevan los cinco sentidos al extremo. Pero en unos momentos conoceremos a un eficaz depredador que utiliza la visión infrarroja para atrapar a sus presas. A continuación en The Most Extreme. Nuestro recuento de sentidos extremos continúa en Egipto hogar de uno de los animales más mortíferos del mundo. Se dice que la música amansa a las fieras aunque por desgracia nuestra siguiente competidora es sorda. La serpiente no puede oír sonidos a través del aire solo puede sentir sus vibraciones a través del suelo. Así que cuando una serpiente baila no se mueve al compás de la música sino que sigue los movimientos de la flauta del encantador de serpientes. estar sordas como tapias no supone impedimento alguno para las serpientes. ¿Quién necesita buen oído cuando se puede cazar con otros sentidos? En algunas partes de los Estados Unidos podemos encontrar a una serpiente capaz de tocar su propia melodía. La serpiente de Cascabel solo utiliza su cola para ahuyentar a los intrusos porque cuando está cazando es una asesina silenciosa. Quizás no sea capaz de oír al ratón pero puede saborear su presencia. Esa lengua bífida está degustando el aire. Transfiere pequeñas partículas del olor del ratón a un órgano especial situado en su paladar. Su lengua le permite detectar de qué lado el ratón el olor es más intenso para así poder lanzarse sobre su presa. Pero las serpientes figuran en la tercera posición de nuestro recuento porque también tienen un sexto sentido. Esta pitón verde arborícola es capaz de percibir ondas de luz invisibles al ojo humano. Esta serpiente está equipada con sensores infrarrojos ubicados en el interior de una serie de orificios alrededor de sus labios. De este modo puede visualizar ondas de luz que nosotros percibimos como calor. Esto significa que la serpiente puede rastrear a su presa utilizando el calor corporal del animal. su objetivo es una imagen tanto visual como térmica. ¿Os gustaría tener un supersentido que os permitiera ver en la oscuridad? En esta tienda de contraespionaje de Nueva York encontraréis suficiente equipo de alta tecnología como para que la serpiente se muera de envidia. Hoy en día cuando la seguridad es primordial los clientes que buscan una vigilancia discreta pueden llevarse el mundo de James Bond a la intimidad de su hogar. Las cámaras pueden disfrazarse de electrodomésticos o de material de oficina. ¿A qué os gustaría tener un videomaletín? Ahora incluso podemos ver igual que la pitón. Las gafas de visión nocturna captan la misma luz infrarroja que ven las serpientes. Objetos calientes como los cuerpos humanos emiten mayor cantidad de luz infrarroja que los objetos fríos como los árboles o edificios. Al disponer de gafas de visión nocturna en sus labios las serpientes están bien equipadas para cazar tanto sobre como bajo la tierra. Puede que las serpientes dispongan de un equipo sensorial realmente temible pero nuestro siguiente contendiente es capaz de ver cosas que nadie más puede ver. Podemos encontrar a nuestro próximo contendiente en las aguas tropicales de todo el mundo. Se trata de la gamba mantis. ocupa la segunda posición de nuestro recuento porque tiene los ojos más increíbles del planeta como nos explica el doctor Shea Young del Museo de Australia. La visión de la gamba mantis está sumamente desarrollada. Sus ojos están constituidos de tal modo que ambos tienen visión binocular así que si pierde un ojo seguirá teniendo visión binocular. Incluso parecen ser capaces de reconocer a individuos y reconocer a la persona que los alimenta o a personas que jamás han visto. La gamba mantis ocupa la segunda posición de nuestro recuento porque sus ojos tienen 16 pigmentos visuales y eso comparado con los nuestros que tienen tres significa que puede abarcar toda la gama de colores incluyendo la luz ultravioleta y la luz polarizada invisibles al ojo humano. Y cuando detecta algo comestible su mirada es como la mira telescópica de una escopeta. ¿Y por qué necesita esa gamba una visión tan extrema? Cuando vemos cazar a esta gamba nuestros enormes cerebros procesan la información y construyen una imagen mental de la escena. En el caso de la gamba mantis toda la información visual tiene lugar dentro del mismo ojo ya que su cerebro es demasiado pequeño. ¿Os imagináis si fuésemos capaces de ver como una gamba mantis? Hoy en día no necesitamos un colirio para ver cosas increíbles. solo tenemos que visitar a Guy Coggins de sistemas de imagen del aura de San Francisco. Guy ha desarrollado un sistema electroóptico que según él nos permite ver el aura la radiación energética que supuestamente emana de todos los seres vivos. esta es la caja central que es la que mide nuestro campo eléctrico a través de varios puntos de acupuntura así como nuestra temperatura y otras variantes. Así que allá vamos. Pon tu mano aquí y los colores se reflejarán a tu alrededor como una de luz y color y se estabilizarán enseguida. Aquí tienes tu luz verde por lo visto el verde es tu color dominante el color dominante casi siempre a menos que atravieses un cambio radical. El verde es la persistencia la seguridad en ti mismo la autoestima la curación y el trabajo duro y tienes un poco de amarillo que es la capacidad intelectual y de este lado está el azul que forma parte de una comunicación clara esa es la parte de ti que se expresa en esta zona. El rojo dominante tiende a encontrarse en personas activas y deportistas el color amarillo tiende a hallarse en gente más intelectual en pilares de la sociedad en gente trabajadora tus regiones azules son un poco más etéreas los púrpuras suelen estar relacionados con la gente que se mantiene al margen con los distraídos Comet ven aquí Bien ahora vamos a fotografiar a Comet así que ponlo aquí y que coloque sus patas en este sensor especial para perros solo será un momento muy bien Comet ahora te haremos una foto no te muevas eso es aquí tienes la foto de Comet este es un perro tranquilo ¿lo ves? tiene muchos azules verdes y blancos ¿quién sabe? si nuestros ojos fuesen como los de la gamba mantis podríamos ver nuestras auras aunque ni siquiera la gamba mantis lo ha logrado ¿cuál es el animal con los sentidos más extremos de nuestro recuento? hemos visto a nueve contendientes son los mejores entre los mejores solo existe un animal con unos sentidos más extremos es el número uno y lo veremos a continuación en The Most Extreme Cerca del 70% de nuestro planeta está cubierto de agua y el agua es el hogar del animal con los sentidos más extremos de toda nuestra lista para encontrar comida en el vasto océano hay que contar con una gran combinación de sentidos especialmente cuando uno es el asesino más temido del mar en el número uno de nuestro recuento tenemos al tiburón quizás el tiburón sea el asesino perfecto pero de qué sirve estar armado hasta los dientes si uno no puede localizar las presas por eso el tiburón tiene un amplio repertorio de supersentidos si tuviésemos los sentidos de un tiburón tendríamos un oído increíblemente fino ¿os gustaría poder oír cómo se prepara vuestra comida a 1500 metros de distancia? nuestro supersentido del olfato nos permitiría oler nuestra comida desde casi un kilómetro nuestros ojos serían 10 veces más sensibles a la luz y tendríamos un increíble sentido del tacto podríamos captar suficientes vibraciones como para construir una imagen tridimensional de nuestro almuerzo a 3 metros de distancia los tiburones llevan nuestros 5 sentidos a límites insospechados pero eso no es suficiente para convertirlos en los número uno después de todo muchos animales tienen un sentido del olfato y de la vista extraordinarios los tiburones son especiales porque tienen un sexto sentido son capaces de detectar las diminutas descargas eléctricas que producen todas las criaturas vivientes cada vez que mueven un músculo los tiburones son tan sensibles que pueden detectar media billonésima de voltio el equivalente a detectar la electricidad generada por la pila de una linterna desde una distancia de 1500 kilómetros el sexto sentido del tiburón se debe a una red de diminutos voltímetros ocultos alrededor de su boca estas celdas conceden al tiburón la habilidad de localizar a su presa en la más completa oscuridad o incluso bajo la arena pero quizás los tiburones no sean los únicos que cuentan con un sexto sentido sonia Fitzpatrick asegura tenerlo ella dice que se comunica con los animales empleando los campos de energía que rodean a cada criatura no te dolerá muy bien cariño hemos viajado a Gatorland Florida donde Tim Williams ha llamado a la telépata de las mascotas para que le ayude a resolver un misterio este es mi cocodrilo favorito hola Pop eso es buen chico es precioso es maravilloso este cocodrilo llamado Pop era el mejor amigo de Tim pero últimamente su relación parece haberse enfriado dice que le gustas mucho dice que eres un buen tipo ¿en serio? dice que siempre ha sido un buen tío pero me dice que últimamente te nota un poco triste es que me acabo de separar aún así te ve demasiado triste sí estoy triste porque ya no sale a trabajar conmigo como antes ¿le dabas algo de comer que ya no le das con tanta frecuencia? antes le daba mucha carne roja y ahora le doy carne blanca ¿y quieres saber por qué ya no le das carne roja? ah porque es difícil de conseguir está molesto contigo por eso quiere carne roja dice que volverá a trabajar contigo si le das carne roja en abundancia Tim cambió la dieta de Pop y cuatro días más tarde Pop volvió a ser el que era pero gracias a Sonia las cosas han cambiado entre Tim y Pop bueno lo que me molestó es que hace unos años pasé por un momento difícil con mi familia y siempre venía a sentarme en la orilla y a hablar con Pop pensaba que era el único que me entendía y ahora él va y le dice a Sonia que me nota triste eso me ha impresionado mucho es demasiado fuerte para ser verdad además le pedí a Pop que no se lo contara a nadie y ahora ya no podré confiar en él quizás sólo un tiburón pueda entender cómo funciona el sexto sentido humano es posible que este extraordinario depredador sea tan sensible como para detectar algo más que los impulsos eléctricos que generamos cada vez que movemos un músculo después de todo nuestros pensamientos no son más que impulsos electroquímicos quizás por esa razón este tiburón sabe que el buzo no quiere hacerle daño y por ello no muerde la mano que le alimenta después de todo los tiburones poseen unos sentidos tan extraordinarios que a nosotros nos resulta casi imposible imaginar cómo perciben el mundo por eso no cabe duda de que cuando se trata de supersentidos el tiburón es realmente el número uno el tiburón es el tiburón el tiburón es el tiburón el tiburón es el tiburón es el tiburón el tiburón es el tiburón es el tiburón ¡Suscríbete al canal!